Más fresco no se puede ¿Verdad? No, eso si no Del mar a su paladar Aquí si queda el dicho Aquí si queda del mar a su paladar Ya cuando van allá con la bocina a vender pescado Allá a los ranchos ya queda del mar a su paladar Ni que nada, ya pasó como por 20 hieleras No sé cuánto tiempo tenga ya Como 3, 4 meses Ya con los ojos bien sumidos Los pobres pescados Aquí si es el mar a su paladar Más blanco que la nieve Con el chef Egresado de Masterchef Con decorado y titulado El otro pelón El otro pelón Tienes mucha paciencia Pero bueno Vaya a hacer las botanas No nomás Mira, yo puedo cortar Esa carne esita ya Pero para los limones Ese que te saqué ¿Cuál limón? Para cortar limones Yo tengo para cortar limones Para filetear Para traigo No, estos que le echan limones Todos agarran pareja Estos cabrones Yo no No, los fileteos no nos metan los limones Cebolla, todo Agarran los cabrones Sí Se va a cortar un dedo Sí Esto está como chupere Sí, papá Sí Sí Que dijo Adrián ¿Comes pescado? Porque comes pescado ¿Eh? Te dije Aunque no lo saquemos Pero comimos pescado Oye Yo le dije Si no sacan mané el callal La pescadería No, pero aquí era Fresquecita El otro día Fue por comprar sierra Y yo no sé Yo no sé qué pienso Bueno, lo que pasa Es que no todos conocemos Pero yo no sé Que estaba pensando Que uno no se va a dar cuenta Cuando un pescado Está en mal estado No, una sierra Bien hedionda Y mala Pero la venden por buena Pues no No, no lo está reciendo Hace dos días Que llegó de allá De la costa ¿Tú crees? Hace dos días Para dos meses ¿Por qué está bueno Para las pescadillas Andale Ahí está mi vieja Yo me abro a mi vieja Cierra el teléfono Pues le van a contestar No, no, no No le quiere contestar Porque le van a regañar ¿A mí? Aquí no soy tú Cabrón A perro Bueno Vamos a asegurarse Que sí le vamos a contestar ¿Cuándo iban a hacer un party en martes? Ya, no, no Se espera un notante Vamos Para que vean No, no, no No, no No, no Ahí está Ahí está ¿Qué? Es pechonón y con la chintona nomás. Mira. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes hacer esto? Para la ventana. Sí. Bueno, en la foto. ¿Qué pasó? Como estaba peleando con mi chanta. No, ¿por qué? No, estoy acá. Le voy a hacer una guatana. 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 La guatana está ahí arriba. Dale. A ver cómo se corta la guatana rápido. 67 kilos. Eso es todo. No me creyeron, pelón, que lo agarré yo. Chulada. Están los videos. Hay que mirar YouTube. No, pero yo me digo. No, 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 no. O sea. O sea. 20 años. Es el más madreado. Pero no me dio la cabeza. O sea, estoy madreado. . O sea. Número uno está, güey. ¿Hoy? Es lo que queremos ver, ¿eh? Para no picarte el cartel. ¿Dónde está? Yo traigo la cuchara. No tiene nada. ¿Y la cuchara que tiene la gran nota? Esa es la que lo tienes. No tiene nada. Ya le salieron a la salida. Ah, que es tu madre. Yo no me enojo. Ni que fuera árbol, ¿eh? Ni que fuera perro. Güey, todo el tiempo ha sido perro. Güey, tú. Ah, bueno, güey. Pero tú perro. Puta madre. Salud. Salud. Así nos llevamos el güey y yo. No, no, somos cabrones. Pero se quieren, ¿eh? Yo lo quiero, pero... Un buen amigo. Le amo lo que se quiere. Le amo lo que se quiere. Me ama pero finca el hijo de la chingada. A ver, Matin. Dame una lavada. Dame una lavada al chero, por favor. Eso estaba bien, ¿eh? Ahí se me dio luego la jerarquía. Aquí estamos viendo Cómo parten los equipales Chulada Dile pues en inglés Dile que te mande un filete Ahí me los llevo para el norte No, 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 ahorita voy Dile ya te traigo Frank Ya te traigo Frank Dile como te traigo Frank Ya saben esa de como te traigo Frank Si Esa es de No, 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 no Que me sirvas de aquí No, hay que sirva de aquí El cabello Aquí está el ejecutor Que le salga diciendo Bueno, prueba un poquito Que yo le salga diciendo No, ahorita voy Mira como te traigo Frank Mira como te traigo Frank Acabo de ganar una marquita Lo vamos a poner al hielo Salgadita 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 Saludos 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 Saludos